Continuamos con Warhammer 40.000 la parte 4 creo que yo creo que ya nos acercaremos al final está mucho más limpio pero volvemos a tener cielos sobre la cabeza y el punto de reunión está por aquí ahora para el inquisitor es aquí no hay nada mira ahí puedo mirar y esto tranca más que un que esperaban ganar los orcos matando tanto sembrar el terror desmoralizar a la milicia cruel aunque eficaz no ha sido una estrategia militar para los orcos es un deporte el material médico se ha agotado a ver los muertecitos estos aquí hay algo para coger un arma nueva oh Dios mío Oh my god Oh my god Hay millones más Nuestro plan no varía Sacar al inquisidor y la fuente del planeta Titus, si toman el Manufactorum Las pasaremos canutas para sacarlos de ahí Somos ultramarines Los orcos no son un problema Si tuviéramos una semana quizá Pero para entonces los orcos ya sabrán Cómo desmantelar los titanes Marine espacial reconocido Cañón láser, modelo astarte portátil Disparo a la energía mediante un potente láser Que atraviesa cualquier armadura a distancia extrema Vale A ver ¿Qué pasa ahora? No entero de nada ¡Hala! Qué bonito ese ¡Lanzacohetes orcos arriba! ¡Lanzacohetes orcos arriba! ¡Dios! Es que con eso no No, no, no Marine espacial reconocido Dando acceso ¡Ah, joder! ¡Lanzacohetes orcos arriba! ¡Coño, esto no! ¡Tío, cámbialo, tío! ¡A ¡Tío, cámbialo! ¡Vanos! 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 Joder Aunque sin munición Uff, ya está, ¿no? A ver Necesito munición de esta ¿Cuál es? Lo que sé Una necesito munición El absentismo laboral es inaceptable Inaceptable Vamos con esto Informe para el señor Sharp El fabricante general de Graia comparte mi visión de la fuente de energía Hoy ha puesto a nuestro servicio el Manufactorum Titan para probar el dispositivo Existe el riesgo de que la fuente de energía se sobrecargue y destruya toda la planta Qué bien Pero es un riesgo asumible Claro El tecno sacerdote no tiene por qué saberlo Otro Me sorprende verte No hay nadie aquí No sabía dónde ir Trabajadores, preparaos La gente dice que los quitaría muerto Creo que tienen razón Han aumentado las ausencias de trabajadores Los infractores serán castigados Kale ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Qué mal rollo de esta puerta aquí Esto estamos El trechito Hola ¿Más? Ok No veo más, ¿no? El centro de evacuación Gammon los acogerá desde esta crisis Vamos a ver que no hay nada Que miedito me da esto ¡Uh! Dios ¡Dios! ¡Tiene hasta que él va a irmo! Ah no tío Se van a matar ya vamos A ver ¡Ah, eh! ¿Qué daño, eh? ¡Motar, tío! ¡Disparad a esos humanos! ¡Gazad! ¡Motar, tío! ¡Motar, tío! ¡Qué munición! ¡Madre del amor! Tengo muy poca vida, tengo ahí cobarde, cobarde. ¡Cobarde, cobarde! ¡No quiero picharla otra vez! ¡Ya tengo munición de esta! ¡Qué quiero! ¡Verdad, quiero la deslace! ¡No quiero picharla! ¡No quiero picharla! ¡Mirad los min! ¡No, no, no! ¡Dios! ¡No, no, no! ¡Dios! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Aquí había otro, entonces, no. ¡Ya no tengo balas! ¡Ya no tengo balas! ¡Ya no tengo balas! ¡Oh, tío! ¡Ya, joder! ¡La furia! ¡No está entrado! Es más que esto no lo mata Por lo que veo, ¿no? ¡Uff! ¡Qué barbaridad! Ni sin balas ni nada Como no tuviera vida, pero es que no tenga ni vida ¡Uy, uy, uy! Bien Esto está muy, muy, muy feo Bien, bien Benjamin Los planes han cambiado Hannah no ha vuelto Creo que van a cerrar todo ese estrato Tengo que ir a por ella Volverás del almacén antes que nosotros Dile a tu madre dónde estoy cuando llegue Y quedaos Ahí los dos Empaqueta la comida Dicen que los orcos ya han llegado al Manufactorum Si están enemigos Tenemos que marcharnos en para que estemos juntos Volveré a casa pronto Por todos Bien, silencioso ese A ver si tengo... Bien, 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 este es el que quiero Como veis Como veis, arriba sale la derecha Esos son todos los grupos que estoy Y ponen los juegos gratis A suelte acá Ahí está, muy bien Tienen cobertura médica Pesado el mismo otro Ese lo han dado 20 veces El Blue of all Está bueno Y explota eso Uy, uy, uy Dios Con un saludo Un saludo Un saludo ¡Otia, otia! ¡Madre mía! ¡A mi vida ahí! ¡A mi vida! ¡A mi vida! ¡Mira ahí está! ¡Ya! ¡Ven, quieto, quieto, quieto! ¡Uf! ¡Ya está, ¿no? ¡Uf! ¡Que me ha dado, vamos! Es que hay algo arrelozo lo que quita eso. La granada, aquí hay armas, ¿no? ¡Uf! Vale, junto con esa la gasto enseguida y no debería, debería guardarla, pero... ¡Vienen pieles verdes! ¡Más! ¡Toma! ¡Toma! ¡El orco! ¡No! 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 Me he dedicado toda mi vida a derrotar a la horda alienígena! Ahora usaré la puente de energía en un arma que ataque los puntos débiles del enemigo! Los tecno sacerdotes tendrán que derribar los edificios y reconstruirlos. Esta vez encima de una tumba gigantesca. ¡Joder! Drogann nos citó en ese momento. ¡Drogann! El circo. Mira, mira. Yo estoy viendo... ¡Joder! ¡No! ¡No! Este animal no lo vea. Por fin. el centro de evacuación gama les da la bienvenida los crematorios 15 a 48 operan a plena capacidad no hay nada por ahí por amor ya está reunido con el inquisitor es droga un momento más feo a miedo a humedad la muestra droga tenemos que sacarte del planeta antes de que nos eliminen los orcos vale estuviste expuesto a la energía sin protección en la sala del generador lo vi había energía pura de la disformidad cómo puedes seguir vivo la fuente canaliza la disformidad la materia del caos herejía mi trabajo contra los senos tiene la bendición del imperio puede tu trabajo ayudarnos contra los orcos mi investigación es de alto secreto el imperio prohíbe su uso sin sanción previa considéralo como sanción imperial muy bien la fuente de energía alimenta un arma experimental en mi laboratorio el azote psíquico podría destruir a los orcos no pensaste antes lo de este azote tuyo el azote psíquico nunca ha sido probado sargento en caso de fallar podría partir el planeta en dos no no hay opciones usaremos el arma y cruzaremos los dedos el azote está en la instalación de calquis mi laboratorio de investigación no está cerca necesitaremos transporte capitán no estamos lejos de la plaza a la que se dirigía la teniente mira el punto de reunión de la guardia imperial tendrán valquirias podemos volar hasta la instalación vamos a ese puesto de la guardia imperial vamos vamos hay que mirar todos los dedos no hay nada pero yo los miro no hay que mirar pero yo los miro por si hay de esos los esqueletos seguro que me habré dejado y eso que estoy mirando así más o menos a algún lugar se me ha pasado seguro si están heridos vuelvan a su alojamiento el dios máquina apela por todos dios máquina mucho tiempo si no es bueno por dónde venía no recibo a los puestos de suministro 6 y 8 no hay tanto dolor no hay tanto dolor hay ya para que venga esta vez la y tipo Young un erzäh a 3 2 3 3 4 4 4 4 5 5 1 2 ¡Hijos la que viene aquí, los zombies! ¡El zombie de orco! ¡Se me ha ido a la olla! ¡Ay, que me están dando a mí! ¡Ay, que me están dando a mí! ¡El inquisidor Droghan está vivo! ¡No sé cómo hemos sobrevivido! ¡El inquisidor Droghan! ¡Uy! ¡Inquisidor, tu herida nos está retrasando! ¡Puedo arreglármelas! ¡Hermanos, llevadlo a las Valkirias! ¡Atraeré a los orcos y nos veremos allí! ¡Dale la fuente de energía al sargento, capitán! ¡No, Droghan! ¡El jefe orco quería la fuente! ¡Cuando los orcos vean que la tengo yo, me seguirán! ¡En marcha! ¿Qué ruta seguimos hasta el punto de reunión? ¡Aquí viene! ¡El bastión Primus está por ahí, señor! ¡Pero es territorio tomado por los orcos! ¡Droghan! 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 ¡No lleven efectos personales a los centros públicos de evacuación! ¡No veo nadie aquí, bien bien! ¡Uy, un arma, no? ¡Sí! ¡Hay calma, eh! ¡Retro reactor! ¡Otra vez volando! ¡Bien, bien! ¡Vamos a agitar las aguas orcas! Bienvenidos al centro de evacuación Omega Recibirán agua y comida Se les protegerá de ingresas meteorológicas Voy a encontrar otro de estos Benjamín, esperamos todo lo que pudimos ¿Dónde estás? Los orcos cruzan el puente de la principal Tengo que sacar de aquí a Hanai, a tu madre Cuando recibas este mensaje, sal inmediatamente Ve al bloque 74 Vamos a reunirnos con gente de nuestro grupo de trabajo Tenemos tus cosas Ven a buscarnos Ten cuidado Y deprisa ¡Harines espaciales objetivos! ¡No más! ¡Alguna más! ¡Ey, marina espacial! Sea lo que sea lo que estés haciendo, sigue en ello Los pieles verdes están acercándose a ti Y dejándonos bien Toma 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 Tom como Al señor Sharp El arma funciona La fuente de energía hace que el arma sea más efectiva contra la naturaleza alienígena de lo que imaginé Señor Creo que esta arma El azote psíquico Es capaz de acabar con la amenaza alienígena de una vez por todas ¡Gastote psíquico! ¡Uy! ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Qué estoy haciendo, tío? ¡Me siento el loco! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Sí, no aquí pelea! ¡No! ¡No! ¡Dios, venza idea! ¡No puedo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡A ver, me he matado! ¡No, oh, oh! ¡No! ¡No! ¡No, oh, oh! Esto que molado, si esto no controlo yo el... Sea lo que sea lo que estés haciendo, sigue en ello. Los pieles verdes se están acercándose a ti y dejándonos pía libre. ¡Marines espaciales! ¡Arriba, no! Es que ¿dónde me están dando, tío? ¡Vamos más! ¡Líderes espaciales! ¡Aplausos! ¡Ahí, mejor que vengan desde aquí! ¡Ya está! ¡Ahora no vale para nada! ¡No vale para nada! ¡Ahora no vale para nada! ¡Ayúdame, muerto! ¡Ahora no vale para nada! ¡Fuerza o no vale para nada! ¡Mira, eh! 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 Tiene nada aún ¡Mira, eh! 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 A ver que va a estar liando todo, mirelo, una vez, la otra vez, fachi, joder, sube, nada, bueno, si esto es joder ahora, aquí hay un de estos, ¿no? otra vez, vaya loco ahí, bueno, coge arma, ya está, uff, por lo fácil que era, era irse a por él, ya está, que las has armado a gorda, era un poco difícil de controlar el jet, espero que no salgan más de eso, ahora salen 20.000 ahí, al pronto lo digo verás, y aquí otro, municiones, y allí que hay, bien, otra calavera, grabación encriptada, autorización, drogan inquisidor del ordo xenox, he llegado a graia para iniciar mi investigación, este trabajo podría cambiar el curso de la historia, sería un tonto si no lo registrara, el imperio no debe olvidar el bien que he hecho, pero estos diarios estarán saciados hasta mi muerte, porque aquí diré una verdad que podría condenarme. agarré, agarré, 민 ktoś, agarré, ¿dó consisted de la nitróconemicraras a la terzaтаres? ¡Me thearon, los fiquei condenaciones, los reinos in shock a la experiencia! ¡No, No es este, ¿lo es? Ah, ya me están disparando a mí Ah, todavía no Ah, ya sigue Ah, ya sigue Ah, ya sigue Ah, ya sigue Sí, no, me he ido Le tenía que dar uno menos Se me ha escapado Se me ha escapado Ah Señor Le debemos la vida Soy un instrumento de la voluntad del emperador Indícame la concentración de orcos más cercana Sí, señor La plaza Marxis está tras ese complejo Está infestada de bestias De momento De momento Vale, ¿ahora dónde te voy? De puerta no ha abierto Ahí está Sigo yo, ¿no? Sí Capitán, estamos ante el bastión de la guardia imperial No Vení, vení, perreños Vuelao, ¿eh? Vale, estaba intentando dar yo el golpe de Aturdy con el triángulo Y es con el X y el golpe, ¿no? Ahí con el triángulo volando Sí, decía yo ¿Qué pasa aquí? Dios Vamos Qué valente Vámonos, vámonos Ya están disparando Ya están ahí otra vez el tierce ¡Ya están disparando! ¡No tienes utan! Acabierto, ¿por qué vas? ¡Ostoponto! ¡Ay, feo! ¡Ahí, feo! ¡Ahí, feo! Mata al cabrito ese que no vea. Vale, ya tengo que ir por aquí andando normal. Aquí mando Priebus, burcos dentro del perímetro, retiraos a las posiciones defensivas secundarias y resistid. Bienvenido a Bastión Priebus. El sargento Sidonus me ha informado acerca del inquisidor y su arma definitiva. Dice que necesitáis transporte aéreo a la instalación de cajas. Tus balkirias son el modo más rápido de llegar y no tenemos tiempo que perder. Tus hombres están a bordo de las balkirias y el escuadrón está listo para partir. Os llevaremos a Kalkis enseguida. Era hora de que la Guardia Imperial se enfrentara a los hombros. Que no. Vámonos en la Valkiria. Parte 3 el arma. Pilotos, aquí la Teniente Mira a bordo de la Valkiria 1. Atentos, hay orcos en el aire. Capitán Titus, necesito un artillero para devolver pesado. Vale. No fresco. No va a ver. Aquí vienen, Marci, mar. Ahí vienen. Aquí vienen, Marci, mar. Joder. Aquí Bahiria 7, han entrado. Pilotos, ajusta la velocidad. ¡Gracias! Carabajones Tío, tío ¡Capitán! ¡A estribor! ¡Viene una nave horca! ¡Nos tenemos detrás! ¡Está entrando en la cabina! ¡Toma! ¡A la Valkiria! ¡Otra vez! Teniente, la Valkiria 2 ha caído. Necesito transporte inmediato. ¡Nos acercamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para matar! ¡Vida! ¡Más vidas! ¡Tú mueres! ¡Vamos! 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 ¡No puedo! ¡A igual la granada o cera! ¡Ja ja ja! ¡Va! ¡Vamos! No me dijeran Ya no quiero nada Uff Hora de morir humano Hay otro tío Hora de morir humano Que bien es más No, que bien Esa de bicho Y aquí Se acerca el Valkyria ¿Cuál es el estado del inquisidor? El resto del escuadrón ha escoltado su nave hasta las cercanías de la instalación de Kalkis Muy bien ¡Uf! ¡Adiós, capitán! Tengo que volver a la base Esas malditas naves orcas han acabado con demasiados hombres y cañoneras Nos costará bastante defender el puesto Gracias Y buena suerte, teniente ¿Dónde está? El dispositivo está a salvo, Drogan ¿Y a qué esperas entonces? No toleraré más retrasos ¡Juego! ¡Juego! ¿Te encuentras bien? ¡Sí! Venga, no hay tiempo que perder ¡Oh! ¡No! ¡Hoolprobado! ¡Hool illnesses! ¡Adiós, phenomena! ¿Qué estáis? Muy bien ¿Algo nomás? Disparad estos humanos Ejeje No hay nada Marines espaciales ¿Ahora qué? Marines espaciales Vale Qué vista hay, moverse Tía Joder No, si me matará Mira Hasta que no baje Suba la barrera, no, Fargo, vamos, que hay uno. Estoy que estando vivo, tío. Y me dio, pero ha muerto, ¿no? Es que le he quitado de en medio. Vienen más. Despachadlos rápido. ¡Deprisa! Muy tal. Vienen más. ¡Más humanos para mortos atacando! ¡Deprisa! ¡No! ¡Gracias! ¿Alguno más? Sí, ahí hay uno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Alguno más? Seguro. Esa de vida llevo. De vida y de bala Qué bala ¿Dónde? ¿Hasta qué orco? ¿Dónde, cojones? ¡Op! Ahí ¡No, no, no! ¡Bah! Ok, nada Nada de nada Joder Guardar contenido Inquisidor ¿Podemos evitar a estos orcos? Sí, quizá Mi investigación produce residuos mínimos Así que los aliviaderos deberían ser practicables Te seguimos Te seguimos ¿Dónde está metido? ¿A dónde? No hay nada que hacer aquí Dios, tío No hay nada que hacer Pero le rompo esta, ¿eh? ¡Hala! ¡Fuera mío! ¡Fuera mío! Toma ¡Fuera mío! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Otra más! ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! ¡Qué duros son los mierdas estos! ¿Qué nos va a tirar? ¿Dónde están? ¡Hostia! ¡Oh, p oye! No, está muerto el área ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Eres debil! ¡No! 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 ¡Qué hace que me! ¡No! ¡No! ¡Quiero su presa! ¡Uff! ¡Dios! ¡Ole al hacer mío! ¡Hala! ¡Uff! ¡Quiero su cabeza! ¡Toma mi cabeza, chaval! ¡Joder! ¿Más todavía, tío? ¡Eh! Y no tengo. Pues yo te disparo, tranquilo. Una hora más, ¿no? Ya está bien de orco, por hoy. No te voy, no me voy. ¡Va! 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 ¡Cu occidente! ¡Va! ¡Va! que no hay nada nada de nada pero nada que iniciar quizá necesite tu ayuda para activar el azote psíquico ¿qué tamaño tiene? el mecanismo de disparo está en mi laboratorio pero el pulso de energía recorre unos conductos desde el laboratorio a la aguja orbital por ahí iremos por esa puerta ahora 20.000 ojo ojo necesito tiempo para abrir la cerradura capitán entendido inquisidor está claro ahí ahí arriba yo aquí 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 No me voy a morir Me caer con pie No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Calla! ¡Levántalo! ¡Os romperé los huesos! ¡Ata poca! ¡Por aquí, Marines Espaciales! ¡Vámonos! ¡Uff! ¡Está medio afuera! Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí este gameplay y continuaremos próximamente y como siempre digo, espero que os haya gustado y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Salir! ¡Yes! ¡Salimos!